Llevas más tiempo conmigo que ninguna y ya ves solo a ti te faltaba tu canción tal vez sea por esa costumbre tuya de hacer a cada instante lo que quiera yo fue en plena adolescencia cuando te conocí mi hermano Luis nos presentó nunca creí que te pudieras convertir en la mejor parte de mi yo fiel compañera a la hora de llorar amiga tierna cuando lo ruega mi voz hay quien pudiera como tú saber estar siempre a la altura de cada situación nos acercamos como quien quiere jugar hasta toparnos con nuestra desnudez mis dedos solo acertaron a temblar cuando nos unimos por primera vez has aguantado mi torpeza sin chistar para otras manos ese cuerpo se creó quien fuera piti para poder sacar todo lo bueno que se esconde en tu interior fiel compañera a la hora de llorar amiga tierna cuando lo ruega mi voz hay quien pudiera como tú saber estar siempre a la altura de cada situación siempre a caballo entre mis brazos y las hojas que habita las esquinas de mi habitación, siempre a mi lado sin quitarme libertad, tú sí que sabes corazón, sé que esperabas mucho más de un servidor, he de decirte en honor a la verdad, que nunca fue por falta de vocación, espero amor, que me sepas perdonar. Fiel compañera a la hora de llorar, amiga tierna cuando lo ruega mi voz, hay quien pudiera, como tú, saber estar, siempre a la altura de cada situación. Un día cualquiera, te camelo de verdad, con tres acordes inventados pa' la ocasión, y hacer que puedan tus seis cuerdas vibrar, como queríamos los dos. 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 Gracias.